Hola a todos. Hoy queremos dar las gracias a miles de amigos de todo el mundo que decidieron seguirnos en esta plataforma. Miles de personas que buscan una orientación real, firme, diáfana y ética. Usted que con su click ha decidido apoyarnos porque cree en lo que hacemos y decimos. No tenemos como pagarle su tiempo. Gracias. Gracias de corazón y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. A cada uno en particular. Seguimos creciendo porque somos una sola familia. Nuestro periodismo investigativo solo persigue que usted tenga información creíble y certificada por documentos para que no le cuenten. Ahora solo nos falta pedirles que nos ayuden compartiendo estos videos con sus amigos y familiares para que más gente sepa que el mundo cambió y debemos estar al día con lo que está pasando en todo el planeta. Afectos del alma y nueva vez gracias por escogernos como su fuente de información en las redes sociales. Síganos para que no le cuenten porque New York es otra cosa. Gracias. Mil gracias a todos por apoyarnos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!